Amigos y amigas de Roldanillo, les habla Gustavo Álvarez Gardeazábal. Quiero invitarles a todos para que defendamos las palmas centenarias del INTEP que el rector quiere tumbar. Vamos todos, este viernes a las 2 de la tarde, en el INTEP, a la audiencia pública que la CBC ha convocado para oírnos a todos los que vamos a impedir que mochen las palmas. Este viernes a las 2 de la tarde, todos en Roldanillo a defender su patrimonio ecológico y el del Valle del Cauca.